Las cosas no me hagas que yo termine haciendo... No, quiero que me lo explique porque la verdad... Me siento como que le estoy dando un curso gratis y la verdad que estas cosas no las cobro. Bueno, démelo gratis, démelo gratis que se está dando un montón de gente que nos está mirando. No, no sea así. No es así. A ver, esta mujer... Nosotros le pagamos el sueldo al funcionario para que nos expliquen lo que pasa. No, 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 ese verso... Y a veces nos subestiman y no nos cuentan nada. Yo también le pago el sueldo a usted porque usted vive de la publicidad que saca C5N y yo compro de los productos que se venden acá. Con ese criterio también le pago el sueldo suyo. Pero yo no cobro de la publicidad. Y si usted quiere le cambio 5 sueldos míos por uno suyo. Ya. No, primero voy a pedir aumento. Primero voy a pedir aumento. Si está dando la pauta. No puedo aumento que 5 sueldos míos no lleguen a ser un sueldo suyo. ¿Cómo me dice que usted me cambia 5 sueldos suyos? Por uno suyo. ¿Cuánto cobra usted, Aníbal? Yo no cobro 5 veces menos que usted. Bueno, pero ¿cuánto? No, dígame usted cuánto cobra y yo le voy a demostrar cuánto cobro. Yo trabajo para empresas privadas. Igual, yo trabajo de la misma manera para el Estado que en definitiva paga el mismo dinero que los dos lados. Pero igual no se lo tomo y no corresponde a un caballero trate así a una dama. ¿Tiene suficiente el dinero en su vida? No. No. No, porque me dijo que quería que yo le dé mi sueldo, que usted me lo canjeaba. No, bueno, para demostrarle lo que ustedes ganan y lo que nosotros ganamos. Usted no sabe lo que yo gano. Cuando usted dice que me paga el sueldo yo le digo que yo se lo pago a usted también porque usted cobra del canal que el canal cobra de la publicidad y la publicidad también la pago yo. Con lo cual ninguno de los dos acá le está pagando el sueldo a nadie. Bueno, a partir de ahora le pido a la gente del canal que me restes, aparte así no tengo ningún tipo de obligación con nosotros, Aníbal Fernández. Pero tengo algo para decirle. Me puedo equivocar y le pido a mi control que me lo diga. No vi ninguna pauta del gobierno en mi programa así que usted me está debiendo una plata, pero eso es otro tema. Acá no auspician. No, 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 no es que la quiera, acá no auspician, así que yo no le debo nada. No, no, perdón, usted está equivocada. Yo no estoy hablando de la pauta del gobierno. Yo estoy hablando de todas las publicidades que acabaron de pasar, que las estuve viendo. Son productos que se venden en las góndolas que yo compro. Yo con mi plata pago lo que usted después terminan pagándole para que usted haga este programa. Con lo cual los dos cobramos del mismo lugar. Hablando de las góndolas y los supermercados. Me paga.